Bueno Raza, pues que onda, aquí estamos en el pinche pe... Ahí vienes, güey, con tus palabras. ¿Por qué dices verga, güey, en mi canal? Mi canal no se puede decir verga, no, ales verga, güey. Cállese, culero. Y otra vez no te voy a presentar. Racita, aquí estoy con el pingüino que le invité el otro güey, no sé quién chingados fue que se coló aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Arriba el pinche odio. Ya, ya te lo dije, compendió. ¿Qué pedo, cabel? Estamos jugando aquí en el... Hasta pinche meta, no le ponen nada de desmarcas, pero nada. Estamos jugando en el PvE, vamos a jugar los bots de la perdición. A ver qué tal nos va. Este... Perdón, me... Debo poner borderless, ¿no? Esta mierda, ¿y qué manda? Sí, lo pones borderless. Ok. Y la resolución, si lo... Si lo tienes en pantalla completa, dice pedo acá. No. Ok. ¿Cómo le ponía para liberar, güey? Pinches cuadros culeros, aquí no hay para liberarlos, no, ¿verdad? Ah, sí, frame, ok. Bueno, pues ahí, güey, chingues. Oye, güey, ¿por qué está de noche? Ah, porque te denme yo yo. Así es el mapa, güey, aquí. Abrázame, gorila. ¿Eh? Yo también quiero. ¿O ahí te aparecen los tiempos de las junglas y todo el pedo? Sí, güey. Ah, pichis. No es el poblador, güey. Eso no me gusta, güey. La neta ya cualquier... Cualquier pingüino que ya cualquier pendejo ya lo puede. Sí, güey. Yo soy parecimón en la jungla, güey, en el pedo. Típico servidor de transa, güey. ¿Te puedo robar el azul, güey? O sea, güey. Lo más agua es que le duerme tú a la verga, eh. ¿Qué tan pronto, güey? Estoy esperando el... Estoy esperando la verguisa ya. ¡Dame el azul, puños! Mira, güey, esta es la primera kill. Ah, tú traes el 6, ¿verdad? Sí, güey. La putiza que te van a arrimar. ¿Ahí está? Sí, güey. La Morgana, ahorita que empiezas a ver todos los pichis misiles por todos lados, te vas a cagar, güey. Es el nivel 1, donde ya estén pidiendo el otro. Sí va a poder, sí va a poder. Yo confío en ti, güey. Ah, la verga, ¿qué pego? ¿Por qué los curvea, güey? What? Rodean el charco, güey, para que no te puedas salir de ahí, güey. ¿Qué pedo? Pico de charco, rodeador. Ok. Yo creo que lo vemos. Una pinche luz, güey. ¿Qué pedo con esto, Raza? Estoy sintiendo que me falta algo, güey, llamado rango, güey. ¿Qué loco, güey? Esa pinche bola que te... ...causa pasión. Parece que te sigue, ¿no? Sí, güey. Maldita vieja perra, güey. Bueno, este es el nivel 1, ¿no? De... Sí, se supone que es nivel 1, 3 y 5. Ok. ¡Hala, verga, con todos los cohetes que hay, güey! Típico super escudo, güey, que se pone la perra. Ah, me caga que le pegue a un pinche minion y se exparta a su pinche cuda luz. Ah, sí, la luz está muy, muy rota, güey, aquí, güey. Eh, mi pinche joy, ¿qué se quedó parado, güey? No, el... No, güey. Típico LAN. Es... Es... Es pvlan. Güey, estoy farmeando, güey. Pero pinche perra en la verga, güey. Ah, putas bolas. ¿Estás de acuerdo que este pedo te sirve para entrenar acá bien machine? Sí, los skillshots, güey, a esquivarlos, nada más. Güey, ¿tú qué? ¿Ya traes los dos buffos? ¿No? ¿Qué estás haciendo? No, me falta uno. ¿Cómo que te falta uno, güey? Son tres ahora, güey. La verga, también buffearon los buffos. ¿Buffearon los buffos? Güey, ¿cuántas lana les dan a los cabrones que se les ha pasado curando esta vieja? No me tomo, güey. Cagante con la fey. Ahí está el pinche Yorick, no, va a andar laneando el güey, laneando. Lo que me refiero es que en el servidor de lan todo el mundo se desconecta y le vale verga. Me ponen a chillar. A la verga, ya me voy, güey. Primero, no. ¡Típico! Ah, tenía que ser el der... No, no, no. Fidiando. 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 Güey, no mames, no sé qué hacerme, güey. Trencitas te... ¿Cuál es el pinche item de la vaselina, güey? No, pues sácate mana, güey. Te va a ver el ano, ese pinche item. Uy, ya te sacaste mana para que farmearas desde lejos, güey. Sí, hay que irlos desgastando, ¿verdad? Ajá. Ajá. O sea, ese vato, güey, el chat le pagan para que promocione los pinches bots estos. Sí, güey. ¡Son tan divertidos! Jajajaja. ¡So fun! ¡Mmm! ¿De nada? Pin... Ay, che, que bueno farmear nada, güey. Espérate, culero. Pues mejor ven y ayúdame. No tiene mano la pendeja esta. Eh, su pinche madre. Aguas con el pingüino, eh. El que no quería, el pinche gang. Mira, yo no he visto ni un pinche gang de la arriba, ¿eh? No sé, no sé qué es. Es un gang de no ocupas gang de la arriba. No, sí. Según yo ni está jugando la perra. Estás jugando... ¡La verga, ves, güey! No mames, qué cantidad de mamás me aventó, güey. Awww... ¿Qué traes, cuños? Yo confío en ti. No, pues eso no, espérate. Güey, es que la verga, si tuviera jungla... Sí, güey. Pero te cago. Déjame ayudar al de arriba, mejor, güey. Como te cago el pinche palo. Vean, Rosa. No le caigan mal a estos putos, güey. No se te ayudan. Putos junglas mierderas. Awww, güey. Ve, güey. Nomás, ya me acabé. Todavía no me alcanza para nada, güey. Eh, ¿cómo van? Ah, pues ese pinche atroz ya no sé. Ya no hay ni para dónde saltar, güey. Awww, la verga. Pinche Lux, no. Fuck you. Ahí está. Librado. No, ya se volvió a morir el Atrox. Pero, güey, me hizo a mí. Nomás. ¡Ya, validerga! Güey. ¿Qué pedo? Hasta flasheó la pinche Tryhardt. No seas un mamón. Típica Tryhardt. Me olvidé decirte eso. Te viene bien Tryhardt, eh. Nomás. Un bot nunca te había flasheado en la pinche cara, güey. Pa' matarte. Qué pedo. Hombre, el Eldrion te va a te flashear. Te hace E, güey. Y ya te mete la Q, güey. Así, güey. A la verga. Güey. A ver, no. Ahí está mi pinche jungla mierda, ¿no? Allá arriba. Vamos a sacar doble kill, papá. ¿Qué quieren? Pues sí. Allá son dos, güey. La pinche Morgana dispara como si fueran diez culeras de esas. No mames. Tengo miedo. Ven y abrázame. No, no. Ahí está, güey. Ya voy pa' allá, voy pa' allá. Aguántalo. Pa' tirarle todo el pinche comebacks. Mira cómo traiga el Weger. Mira cómo traiga el Weger. ¡Ah, le dio el escudo a la pinche Luxe! La verga, ya no sé ni pa' dónde van las pinches bolas. Ahí voy, güey. Ahí voy, ahí voy. Gástale el escudo, güey. Que se gaste el escudo. ¿Qué pedo? Ah, pinche meta hizo. No. Gástale el escudo. Aquí estoy, papá. Hombre, lo voy a pedir pa' que te meta la verga. Ahí voy. Go. ¿Ya viste el Tiber sentado, güey? Al Capón. No mames. ¿Cómo que el Tiber sentó? Mira el Tiber. ¡Ah, la verga, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué está tan grande, güey? The fuck. Así es, güey. Vente por el azul, güey. No mames, güey. Sí. ¿Qué pedo, Galani? Da miedo, güey. La verga con el Tiber. Imagínate el vergón que hay de tener Gorilla. No mames. ¡Mira! ¿Qué? No, hombre, güey. Tienes que editar eso. No, hombre, editarlo, verga. Que vean, güey. No, el vato... El... El only... El only Riven valgo, verga. No mames. Guau, yo te lo hecí, con pendejo. Estís lavando, a la verga. No mames, güey, pichitibers. ¿Qué pedo? A la verga, güey. Aquí, lleno acá, güey. No, güey. No, güey. Que se gasten todo en ese vato, güey, vuelta. No, güey, va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que se gasten todo en ese vato, güey. No mames. Verga, güey. No mames lo que bajan, güey. No, ahí te ves. Cuidado, carna. Ok. La puta, güey. Ah, ya me sueñaron, güey. No, se habría recordado. Ay, no, me salió este pinche Fiddle a la verga, güey. Este vato no más viene a Fiddle, güey. Sí, güey, no mames. Pico Fiddle. I got a Fiddle. Güey, pinche vieja Kula ya se va a regresar. No me deja bajarle, güey. Se regresa siempre. Está como el pinche Gorilla. Yo pensé que el Gorilla era culo, eh. Sí, manche. Ay, pinchele la torre, güey. Por favor. En eso ando, Puyo. No estás viendo. Güey, porque eso no es el ulti de... Ah, porque saca copias, güey. El vato en todo el mapa. ¿Cómo que saca copias en todo el mapa, güey? En todo el mapa puede aparecer una copia de él tirando ulti y te hace Fear, güey, y te baja daño. ¿Neta? Sí. La verga. Está chido, güey. Típicos bots. La verga. A ver, ahí voy al capón. Tierra el ulti, güey. No, hombre, güey. Es un puto escudo de mierda, güey. A la verga, a la verga, a la verga. ¿Cómo? No. Caga. Cuanta, pingüino. Te voy abajo, güey. Te voy, te voy, pingüino, dales. Dales, pingüino. Dales, pingüino. No confías en el gorila, güey. No más. Te va a entregar. Dales. Pero... Ya, güey. Ya, cállate. Ándale. El gorila te va a entregar y le vale verga, güey. Sí, güey. Ya, a mí, güey. Vamos. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Venean todos, güey. Verga, con la... Qué pedo, güey. Se culea, ¿no? Se culea. No mames, que aparezca aquí de repente. Pues a quién no le culea, güey. La verga. Estás bien tranquilo, pegan a la torre. Oh, típicos bots. Ah, güey. Y ya de cuenta que cuando... Quieres hacer el dragón, tú, güey. Ajá. Los vatos hacen todos los cinco al mismo tiempo el Ultimate Twisted Fate y te caen ahí en el dragón. Ah, o sea, pueden hacer cualquier cosa que necesiten. Sí, güey. Sí, sí, sí. Venga, me salió aquí otro pinel, güey. Han de haber sacado... Los pinches dedos de los coreanos, ¿verdad? Esos pinches putos. Sí, güey. Llego, güey. Llego, güey. Llego, güey. Llego, güey. Llego, güey. Llego, güey. Casi me matas, pendejo. Y han de tener flash siempre, ¿no, o no? No sé. Eso sí, no sé, la verdad. No creo. Tal vez muy bajito cooldown. Uy, me agarre la bola. Acá abajo tenemos a tres, güey. Qué bueno, güey. Por 3 hearts. Por 3 hearts. Hagan a llegar, pinches nerd. No, lo que es que te ha llegado el gorila, güey. Ese güey, ¿quién es? Pendejo. ¿Quién lo conoce, ese pendejo? Puños. Típico, Yorick, pidiándole. Como los dioses, carno. Qué pedo, Elani. Con sus tibers extremo. Oye, este me preocupa, ¿así lo podremos ganar? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo. Creo que yo puedo cargar, carno. Tú no te preocupes. Ah, la pinche torta. Es como en el resto de amuelo. Yo creo que yo puedo cargar. Ah, sí, pendejo. Ahí voy, güey, ahí voy. No, pues ya se te va a ir, güey. Ve, nada más, llegaste. Pues sí, ya que lo espantaste, güey. ¿Qué más haces que haga? Aquí voy a quedar hasta que salga, güey. Le voy a matar a huevo, güey. Que la vas a matar, güey. Yuta. Se fue. Sí, güey. A la verga, dos bolitos. Suena, güey. Ve, güey. Pinche. Qué pinche. Ojalá salga el field si te meta la verga, güey. Ahí anda bajo el field, mira. A ver, estaba TKR, güey, la haces de pedo. No, no, no. No, mira este, güey, ando, dando pena, güey. Tuve que matar. Güey, es que me sale la Lux en frente, güey. Si no fueran los dos que tengo atrás, güey. No, man. Si me los cojo, güey. Era posible. Tienes diciendo eso media hora, güey. Juta la verga. Y el rato va a hacer un 6, no, güey. ¿Y el Yorick? No, el pingüino. Voy, güey. Voy 2-4, güey, voy bien. Ah, pinche malo, güey. Ayúdame con el azul, puños. Ah, no estás, güey. No, anda bajo. A ver, si me alcanza con la mana que tengo. No, yo que sí, güey. Era pinche inmenso. Ah, güey. Quiero ver, güey. Pero que estés contra los tres, güey. No, no, no vale, güey. Si le doy la Q, güey, tal vez. Ah, pues sí, yo te espanto a los otros dos, güey. Esto es fácil, güey. Güey, ve. Me va a matar el pinche azul. No, güey. Todavía no tengo la galleta necesaria, güey. Ay, capón. Lo mata el azul. Soy triste. Me mata el pinche azul, güey. Mira, y el Yorick y el otro, güey, se turnan. No, ahora fideo yo. No, ahora fideo tú, güey. Es que se cae la torre rápido, güey, aquí. Mira, que ya me estuvieron en la torre, no mames. Veo a mí, tú. Oh, shit. Mira, aquí está. Viene el hijo de Zubaygar, madre, güey. El hijo de Zubaygar. El hijo de Zubaygar. Fólamelo, fólamelo. Hola, güey. Si no, si no me cae este, güey. Mejor lo de esto, güey. Sí. Mira, güey. Ok, Yorick. Que sigue, la que sigue, la que sigue, la que vamos aquí de una vez. A la verga, que pedo. Con la cantidad de un team de esta vieja. Y yo te hace mi fusión, güey. Te voy a ayudar allá, güey. Tú pues ya. Arle, pues. Acción de aquí. Te voy a defender del Fidel, güey. Ahí va, güey. Ahí va, güey. ¡La verga! Me quedé sin mano y me decían que era un team así inmenso. ¡Ah! Güey, se fueron sin vida esos güeyes de mid. No, güey. Me echó el Capón fideando. ¡No mames! El Yorick no hizo nada, güey. Verga, me va a morir. La verga con el verga. ¡Fuck! 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 Sacando madrasas. Y era el Capón. Me echó el Capón fideando. ¿Qué es el Capón? ¿Qué es el Capón? Ve. No, man. Esto es fácil, el Capón. Pues sí. Estás fideando, güey. Tienes un pinche campeón enfrente. ¿Cómo es? ¡Ando en la jungla porque soy gay y no quiero un campeón enfrente! Pues sí, güey. Así que, ¿no? Llegas con todos los buffos siempre. Les digo que no vale verga, pero no me crean. ¿Qué es el Capón? ¿Qué es el Capón? Todavía creen que les ando diciendo mamadas. No te quieras, compro. No te lojes más. Ahora sí, pinche Blue. Nos vemos otra vez. Ya regresé mal mamado. Verga, güey. El Tiber, esta parte de golpeada te mueve, güey. Sí, te... No sé cómo se le diga, pero te hace. Te hace mierda, se dice. Ah, ya me agarró la bitch. ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Ahí cae, ahí cae! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Tengo que venir a hacerles el paro, sí. ¡No mames! ¿Le mató la gorila? ¡Nah, hombre! Vamos bien a subirse el like, güey. No, bueno que le aventó el Ignite y todo. ¿Ustedes vieron raza en el video? ¿Quién no vale verga? Yo no les voy a decir nada. Ustedes saben qué pedo. Ahí en los comentarios pongo a mi clon. Mira, güey. Viene a mí. Verga, que no me stuné, güey. Buen ulti, carnal. Joder, la verga, güey. Pues sí, sí. Estoy igual de fideado que tú, puto, sin miedo. Por la torre, por la torre. El octaláser. Cállate. Cállate, carnal. Vamos, vamos, vamos. Mira, güey. ¿Ya viste? Oh, ya vi, güey. Qué pedo con eso, güey. Con vergo, güey. No más. Güey, lo único que sé es que nos van a meter la verga. Y vente por el azul de ellos. Ah, la verga. No más. Vamos, no. Verga, por cuánto le dure el escudo aquí, güey. Ah, violar. Ah. A la verga con el tibers. Jajajaja. Guaregui, ahí te los encargo. Chata, me estás dejando que me maten, ¿eh? Parece, parece que le metió el pito al güey que se le apareció así. Jajajaja. Güey, qué pedo. Ok, no pasa nada Aunque tengamos una Rimmel que no valga verga Pero no pasa nada Más bien acerca de ese La culera, ¿no? Sí, güey El rato viene enojado en el cabrón ¿Es que me pida Rimmel? ¿Para qué? ¿Para robar todo? Todo, todo, así lo va todo Eres un pendejo Ya que te agarren pingüino Para hacer el placer A la verga, güey Te lo diga, dale pinche, amigo Tienes su alma, güey, pinche vieja culera Ahí está De muerte vale la pena Esta de puta, güey Hombre, güey, ese pinche Yorick A la verga El gorila por Detroit, ¿no? A ver, güey, la queremos gober Puta excelencia No, hombre Mira, puños ¿Qué malo que hiciste? Morir a mi este pendejo Sí, güey, a los puños Baja ni una mamada, güey Baja mucho, güey Y eso que has robado un chingo de kills Si no, te desaparece de nada Ok, como aquí vamos a tener que andar Protegiendo bien loco Como no nos han dado kills Nos han robado nuestro disque jungla ¿Cómo le haces el palo, la boca? ¿Cómo le hagas el capón? ¿Cuál, puto? Mira Protegar, güey Verga, metaron al cinch Verga conmigo y aventando pinche skills Para atrás Omar, es pinche oso, güey No se quita la verga Güey, el Yurik se está armando una especie de AD O no sé, güey, no entiendo sus builds Resistencia magica, vida, güey AD, güey Gota, güey ¿Está agarrando de todo un poco? Sí, güey, estaba armando todo y a la vez nada Un putti-frutti, ¿no? Como un cabarada, güey, que lo empezó a jugar Dice, no, fíjate que me compré esta espada y no iba bien con ella Y él después se anó y la vendí Ah, güey Y se de repente ya no mataba igual, ¿no? No, no la viste a la verga Oh, madre, es que puti se le acaban de poner al Yurik en mis narices Es que va a darle riata Ahorita creo que grito YOLO, güey A la verga No, pero si me dejan moverme, güey, estaría bien, verga No, me entregué el pingüino Verga Las pinches hinches Mira, no, me los dejas, Dios, no Vamos a ver si con la ni ahí ya no podía, güey No, 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 no Hola, güey Mis huevos A verga No, 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 no. ¿Dónde? La Riven puyadora Riven mira ahí va un suculento Unánime, güey Si, deja que te saque el oso Rissements va a dar, güey Mira ahí va persiguiendo su cooldown Ay, no pues así, ¿quién no pinches gorilas? a ver güey el llorik no que no agarra el azul el puto ah le pusieron el pinche escudo se lo tengo que llegar a robar y se lo va a robar el fidecito en serio a traves el pinche escudo todo puño si se lo robaron dice el otro que mira todo follow the leader, 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 follow the leader por ahí dale el pinche agosto ahí te la ha hecho güey es nomas es enserio güey que pedazo de robó deja que de Witte un poquito le baja de ahí de Witte un poquito se come al veneno ahí ahí ya muere ahí aca jálalo jálalo jala al pinche enano te va a matar eso es lo mejor no lo jalo me encanta el culero hijo de su terra madre güey Ay, el gorila acá Y se fue el pinche maguito sin nada No mames, si lo mató Ah, si lo maté Ay, no mames, con la pinche bola Buah, es tan cabrón los pinches bots, eh Y es el nivel 1, papá Pero... Hace cuenta que el nivel 2 les dan más habilidades Y el nivel 3 tienen todas las habilidades Bueno, está chupando la bruja Y le está gustando Es el problema Me lo movieron Es que le gusta ¿De quién no le gusta que le chupen la verga? No mames Estoy grabando como sexual de raza, discúlpenme Saludos a toda Rosita Gay Estamos que con él este par de locas Ay, sí Ay, sí De Android Mira A verga, güey Nos puncharon a los dos Cabo Mira el Atrox, vamos, esos güey se van a coger a los dos, mirada Surprise La verga con el tibres, baja un vergo, güey Ay, está bien tanque el cabrón ¿Cuánto tiene de vida, güey? Dos mil quinientos Dos mil quinientos de vida Tiene más que una torre, no? Cuando tiene una pinche torre Los quinientos también, ¿no? Dos quinientos cincuenta Tiene cincuenta menos Los bots del demonio Yo no te doy raid Sí, yo no le Súbete a mi bola Güey, me dejas su azul o vas a andar con tus mamadas ¿Yo? No, pues quién es que anda con tus mamadas Pues tú Agárrate, güey A la verga, güey, me atompé un pedosote en la jungla Qué pedo O sea, y hacen el pinche dragón, güey, a la verga ¿Qué pedía el tibers? Digo el tibers, la mierda esta Mierda, se cae mucho Help Help Mierda, muete Espérate, güey La verga, me tiraron todos los ulti Me tiraron cinco No, 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 no Ay, güey Oh, man, es que pinche colocación de ulti De nada, hijos de perra Pero van a chingar, güey Oh, mames, ¿por qué me la avientan, güey? Uy, hijos de la verga Güey, ¿por qué me avientan? En contra cinco les pega una verguida No, no, mames, gacho, güey Me cagan que me mueva el puto No, de nada A verga es que me las mueva Ah, ya se anotó ¡Aaa! Ja 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 La verga Lo que pasa es que llevo la migra cuando saquen el ultilux No, go, 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 da la puta La cara es ¡Run, bitch! ¡Run! daughter mames Córrele, paisano, que ya nos agarra Las tortillas, las tortillas Tortillas, güey Ah, sí, están muy OP estos guatos ¿Vamos a hacer verón o qué? Hacerme la teamfighter ahí en Baró, men Pero van, llegan, ¿no? Los güeyes Con todo el CC que tienen Lux y Lux nos agarra a todos Ya valió pena esto Agarra uno y agarra a todos Oh my god Véganle, vénganse Horas no jueguen esto Y bueno, para jugar este está en el PB ahorita Me imagino que después lo pondrán en Se está calando, güey O sea, si funciona aquí, güey, lo meten allá A ver qué tanto lag da, ¿no? También, pues no mames Sí ¡Órale, puños, empiésale! Pues el Lactrox, que lo empiece Papi, a ver, estuvo Que lo maten a la mierda La verga, güey, porque ve hasta dónde salen los skills de ese güey Nah, no lo van a matar Ya, 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 ya Ahí va papi Ya, ya que lo maten a dejar que se acerque, güey Ya, pues Dale, gantale, gantale, gantale ¡Nah, petejo! Deja salir, güey Ahí está, ahí está Se lo maten a... Ahí va el Latox, ahí va el Latox, ahí va el Latox, ahí va el Latox Mira, ahí va el Latox, dale, dale, mira Mira Mira, mira Mira, mira Me lo mataron Bien culeros los güeyes A la verga, ahora nos están tirando acá Por andar con el app Vamos a defender No mames, defender a la verga, pa que quieres defender Vamos a defender Ah bueno, el Yorick puede ganar Si güey ¿Eres de ellos? No mames, aquí existen un cinche güey Jajaja Ay, vito el valor Verga güey, no mames No mames, una verga El ataque de los supervergas Bueno el capón, bueno, bueno Gracias güey, gracias güey, aquí no me subo uno al capón ni un gorila ¿Cuántos puntos existen? Váyanse a la verga, de todos modos Hay un mate especial, ¿viste nada? Se resbaló ahí Si güey Antes de llegar Güey, estos bots tan cacabrones que ponen Bananas de Mario Kart güey Y te avientan la tortuga azul güey El cinche embananado Alguien que ponga una guarda La verga güey Pon la guarda güey Pon la guarda güey Pon la guarda güey No mames ¿Para qué quieres guard güey? Para hacerte pen Mira el gorila, ahí entra ahí, ándale güey Jajaja Te dijeron fuck you perra Casi Literal me metieron la verga La verga, la verga es buena a veces ¿Si? La verga es vida dice Jajaja 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 Este vi intenta levantar ese culero Ah fuck Ahí va Te alcanza porque te alcanza puta Árale Me agarró la perra Acércate puta Agarró la perra Acércate puta Me mataba Estaba friamente calculado Oye hay que ganar esto ya güey Se van a poner bien fuerte Si de hecho No pues ya están full build todos Ah no, más falta un montón Y nosotros apenas llevamos 3 güey Yo no puedo robar tantas kills güey Si te fijas tengo 11 asistencias No se como ves Esa es la verga Ah pinces pi de esa la verga Vrga con el Vrga con el Es el test decaigo gargla Arre Vrga con el Más Más Mira, que bonita la pescara Epicos guys Oh, mira como se esquiva Tranquil, güey La orden, jefe Yo tengo al tiros, no sé dónde estén los demás Eh, güey, sería recordado Dale, dale, dale Oh, tiráselo Verga con su silencio, el Fiddle, deja de metarme, hijo de tu puta madre ¡Fuera, culeros! Dios santo, güey ¿Cómo van, güey, necesitas mi ayuda? No, no, no ¿Y el otro, pendejo? ¡Aprona! ¿Quiere? ¡Hombre! No, 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 no Creo que se los lleve, güey Muerte el güey Está bien No, no, no Ay, güey, pinche Lux que flasheó ¿Te flasheó la Lux? Sí, güey, por pegar una básica Pero mira, el Yorick lo está terminando, eh Como los pinches pros No hice nada No hice nada, pero salgo en la foto Bueno Oh, Dios santo Bueno, Raza, pues este fue el nivel uno de los pinches bots del... De la perdición Ya veremos cómo nos va en los siguientes ¡Nos vemos! ¡Piense! ¡Hombre! ¡Gracias Axel por acompañarme! Si, ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Gracias!